La experiencia de Croacia, este equipo es subcampeón del mundo y de los inicialistas, Kramaric, Perisic, Luka Modric, Brozovic el centrocampista y Dejan Lovren, habían estado en el estadio Luzniki jugando contra la selección de Francia. Ya habían estado en esta situación y terminan dejando en el camino a una selección de Brasil, sí, superior en calidad, pero la aplicación que tuvo hoy el equipo de Croacia, ahí queda y se va a recordar. Ahora, vuelven a ser semifinalistas. Feliz, Adriana, Dionisio, gusto en saludarles. El gusto es mío, buenas tardes. Esta experiencia con cuatro años más, y esos cuatro años más no se les ve reflejado en piernas, se les ve reflejado en movimientos y en momentos, para bien, no para mal. Y me faltó alguien, continuidad del entrenador. Ah, el mismo entrenador que estuvo en el Luzniki, en Moscú, es el que hoy los lleva de nueva cuenta hasta las semifinales. ¿Cómo lo viste, Adriana? La verdad es que uno de los jugadores que acabas de mencionar, que repiten esta justa mundialista y que hoy, a mi punto de vista, también destaca bastante, es Luka Modric, ¿no? No por algo fue de los mejores en Rusia 2018. Y hoy convierte en la tanda de penales, está también controlando y manteniendo la calma de su equipo como un líder nato en la cancha. Creo que él también es un factor determinante para que hoy Croacia mantuviera la calma, porque por momentos sí fue superado por Brasil, se veía mucho mejor a la verde amarela, pero esa calma y esa experiencia que comentas es lo que hoy tiene la Croacia en la etapa de semifinales. Mira nada más en qué juego, Dionisio, llegó el gol 77 de Neymar. El gol 77 que le representa igualar a la leyenda Edson Arantes Donacimento, a quien le habían dedicado el partido anterior con el gol, que es una genialidad, fabuloso lo que hace Neymar en el primer tiempo extra. Lo iguala, pero ¿a qué te sabe? Si te vas eliminado. Golazo en cuanto a la asociación de la jugada, la pared por el centro, cómo terminan desestabilizando a la defensa croate, después se saca el portero y la definición. Pero bueno, es un fracaso rotundo, un fracaso monumental. Uno pudiera pensar, bueno, llegas a la final, pierdes contra Francia, quizás son selecciones muy parejas en cuanto al talento que tienes, pero perder en cuartos de final no estaba presupuestado por los brasileños y por mucha gente futbolera en el mundo. Ahora, a ver, esa experiencia, pero cuando todo mundo pensaba que hoy Brasil iba a pasar por encima, iba a arrollar a Croacia, que venía de un partido ya en tiempo extra contra la selección de Japón, y además en penales también definido, no, se los va a llevar por encima en los primeros 45 minutos. No, ¿qué hizo Croacia? Cuando todo mundo pensaba que ni siquiera le iba a disputar la pelota, en el primer tiempo fue 45% de posesión para Croacia, 45% para Brasil y el otro 10% ese que está ahí en el purgatorio. Y le jugó sin complejos, cero complejos, y eso lo notabas desde los primeros minutos. Y además, yo le agregaría, es que el que impuso el ritmo del partido fue Croacia, el que jugaba a los tiempos que quería fue Croacia, porque a ver, Brasil no apretaba, esperaba también, Croacia dice, bueno, yo no tengo por qué desesperarme, tocaba balones laterales, no le interesaba mucho a lo mejor tratar de ir al frente sobre la portería brasileña, a menos que lo sintiera en ese momento, y entonces el balón fue igual de Croacia, los tiempos de Croacia, el ritmo de Croacia, y todo eso es lo que decimos, colmillo, experiencia. Quizá en el segundo tiempo, cuando vinieron los cambios, cuando el portero termina siendo más figura, se me va el nombre, el guardamento de Ivákovich, Ivákovich, que tuvo por ahí dos o tres manos a manos, ahí quizá Brasil fue superior, pero realmente en los 90 minutos, por lo menos los 90, ya no me voy a los 120, creo que Croacia hizo un gran partido de cómo desestabilizar y cómo desconectar a Brasil. Si vas a derrotar a Brasil, tienes que aprender a sufrir, y esa parte le tocó en el segundo tiempo al equipo croata, y creo que la termina gestionando con grandes intervenciones de su guardameta y sabiendo que eso era parte de la historia, Chelys. Y al final de cuentas, contamos la historia, no lo que pudo haber sido. No puedes ir ganando un a cero, en tiempo extra, defenderte con cuatro, corriendo hacia tu portería, y dejar que te ataquen con cinco, porque así fue el gol de ellos. Y ya sin Neymar en la cancha, cuando se supone que entra otro fierro para hacer esa doble contención o esa triple contención, y el gol de ellos cae, cinco de ellos atacando en campo abierto, y cuatro defensas de Brasil corriendo viendo a su portero. Dices, caramba, ¿qué pasó? El gol llega al 117. Fíjate nada más, Fíjate nada más, ha faltado tres minutos para que acabara el partido. Plántate ahí y haz un Marruecos, un 4-5, hazte ahí. A ver, Chelys, más allá de lo evidente, que son las atajadas del Ivákovich, ¿qué hizo Croacia para frustrar ese juego espectacular, ese juego asociativo, ese juego ofensivo del equipo brasileño? Yo me quedo con lo de Dionisio totalmente en cuanto a que si tú igual no tienes las piernas, no tienes los elementos, no tienes el juego, pero tienes la experiencia para manejar los tiempos, te llevas el partido. Y es lo que, a dónde se inclina para el lado de Croacia. Manejó los tiempos a diestra y siniestra. Luego el otro le salió respondón, 15, 20, 8 minutos, 9, lo que tú me digas, esas 8 o 5 llegadas que tuvo manos a manos, sí le sale respondón porque tiene una gran categoría, pero los demás 90 minutos o los demás 80 minutos los marcó Croacia por el colmillo. Ah,